hola mis amores cómo están es un gusto saludarles espero que se encuentren bien en casita quería empezar este vídeo con esta bonita cita bíblica que dice así lo que es imposible para el hombre es posible para dios esto lo encontramos en lucas 18 23 esta cita esta bonita cita bíblica la vimos en el colegio yo les explicaba que para ellos no hay nada imposible verdad entonces tenemos que tener eso en mente ya que por la situación que estamos pasando pues tenemos que confiar en él quería explicarles un poquito sobre el proyecto que van a realizar el proyecto es un proyecto integrado en este proyecto vamos a trabajar tres materias que es comunicación y lenguaje medio social y natural información ciudadana información ciudadana vamos a trabajar el sistema solar como tema en comunicación y lenguaje vamos a trabajar los adjetivos y en medio medio natural y social vamos a trabajar los seres vivos y no vivos van a ver qué interesantes están estos temas mis amores una presentación de diapositivas en los cuales ustedes pueden ver los temas también quería comentarles que son tres actividades que ustedes van a realizar y que hay diferentes fechas para las actividades intenten hacerlas en las fechas que están establecidas para que no se les acumule y la primera actividad que ustedes tienen es una infografía hay unas imágenes ahí que les explica cómo es la infografía en la segunda imagen es un cabetero y en la última es un póster estas son las tres actividades que van a realizar una infografía un cabetero y un póster en cada una van ejemplos pero no es necesario que lo hagan así sino que ustedes lo pueden hacer como ustedes desee recuerden mis amores que todos los trabajos los trabajamos los realizamos verdad con letra carta verdad sigan las instrucciones y también les estoy enviando a sus papis un correo donde podemos resolver dudas de lo que usted no entienda en la tarea verdad bueno mis amores esto es todo que dios me los bendiga me los guarde espero verlos pronto y poder compartir con ustedes otro tiempo como estuvimos ahorita al principio del año dios me los bendiga a ustedes y a su familia